Hola amigos, perdón, a ver si ahora ya sí, díganme quién anda por ahí, porque la verdad es que se fue la luz acá en toda la zona, hemos estado teniendo así como algunos problemitas y entonces bueno, parece que ya. Pero bueno, aquí estamos, díganme quién anda por ahí, díganme quién se ha conectado ya y quiénes están ya puestísimos para esta maravillosa transmisión que vamos a tener para el día de hoy. ¿Quién anda por ahí? Hace mucho tiempo que no los veo, no sé si estén todos, bueno, espero que no se hayan desesperado y espero que se vayan conectando. Voy a aprovechar para compartir porque estaba yo compartiendo cuando me tiró el asunto y cuando se fue la luz, entonces bueno, espero que volverlo a compartir. Y si te estás conectando, pues ayúdame a compartirlo en tu muro con tus amigos y con todas las personas de nivel de conciencia que realmente les interese este tema. Hoy vamos a tener novedades muy importantes y vamos a tener algo, una sorpresota este que les tengo sensacional. Entonces, porfa, háganme saber quién está por ahí, quiénes están conectando y este... Bueno, me va a encantar ir saludándolos en estos minutos, porfa, porque hace mucho que no sé de ustedes. Ha sido un mes complicado, además, bueno, he estado un poquito enferma, un poco de gripe, creo que no he sido la única, creo que ha habido mucha gente así. Y entonces, bueno, de antemano les agradezco, soy su amiga Nieves, en esta tarde, en este 30 de enero, previo a un eclipse maravilloso, que nos trae muchos regalos, que nos trae muchísimas cosas y estoy encantada de poder comentar y poder contar con ustedes y contarles parte de las... parte de las frecuencias que nos está regalando este momento y parte de lo que tenemos que hacer nosotros como seres conscientes. Porque, bueno, pues es justamente parte del regalo que se nos ha dado y ahora es cuando podemos aprovecharlo más que nunca. Entonces, bueno, pues, según se vayan conectando, háganme saber quién está por ahí, quién ya se conectó, quién este... Díganme, díganme, díganme por ahí, quién... Mándenme un saludito, que me va a encantar, es... Realmente poder... Poder saludarles yo a ustedes. No sé por qué hoy no me aparecen, este... La verdad es que... La verdad es que les digo, traigo un nuevo teléfono y es... Y un nuevo dispositivo y esto... Ay, de pronto... De pronto no... No controlo, de pronto no... No tengo... Conocimiento de cómo está esto, pero pues... Díganme... Díganme... Díganme si... Me están, este... Viendo, porfa... Quienes están conectando... Si se me escucha bien, por favor... Háganmelo saber... Háganme saber si se está... Escuchando... De forma... Adecuada... Porque hemos tenido unos problemitas ahí de conexión... Y les digo que... Con este nuevo... Aparato... No sé... El otro lo tenía como muy dominadito ya... Eh... Entonces... Si por favor me... Me indican... Se los voy a agradecer... Si pueden empezar a compartirlo... También les voy a agradecer muchísimo... Eh... Que compartan... Este... El video con... Con... Más gente... Y... Que seamos más... Porque les tengo una... Sorpresota... Y un regalazo... Verdaderamente... Sensacional... Para... Ustedes... Y... Sobre todo... Por la frecuencia que estamos... Manejando... En estos momentos... Entonces... Eh... ¡Hola Elena! ¡Qué gusto que te hayas conectado! ¡Por fin! ¡Qué gusto tenerte! Me da muchísimo gusto... Te mando un mega abrazote... Con todo mi amor... Con todo mi corazón... Eh... Con todo mi alma... Y te mando... Un fuerte abrazo... Y gracias a ti también... Por todos tus mensajes que me mandas... Eh... De forma constante... Y por todos los comentarios que haces en las publicaciones... Te lo agradezco en el alma... Hace mucho tiempo que ya me vienes siguiendo... Eres un amor... Te lo agradezco mucho... Quédate porque vamos a tocar un tema súper interesante... Y además como les digo... Tengo un gran regalo... Eh... Para todos el día de hoy... Para su sanación... Para su liberación... Eh... Verdaderamente maravilloso... Quienes más están por ahí... Háganmelo saber... Quienes más se han conectado... Este... Gracias hermosa... Quien más... Apenas me va entrando tu... Tu mensaje... Díganme quiénes más... Se... Se... Han ido... Conectando... Quienes más me están poniendo por ahí mensajitos... Que no sé por qué va esto... Como muy lento... Y otras veces voy viendo... Quienes se van conectando... Y ahorita... Este... Pero bueno... Vamos a arrancar con el tema... Porque este... Es un tema... Tu pido... Gracias por... Eh... Los me gusta... Y gracias... Este... Eh... Por... A las personas... Les agradezco de corazón... Con toda mi alma... Y con todo mi amor... Este... Que compartan este video... Con... Eh... Todas las personas... Que les pueda... Interesar... Bueno... Tenemos... Eh... Tengo muchas cosas que contarles... Porque... Están sucediendo muchas cosas... A nivel planetario... De suma importancia... De suma relevancia... Estamos... En un... En un cambio importante... Y... En una culminación... De... Eventos... Importantes... Eh... ¿Cómo... ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han notado... Estas energías... Últimamente... Desde la luna nueva... El día 17... Para acá... Y bueno... ¿Cómo ha estado su sueño? ¿Cómo ha estado su descanso? ¿Cómo ha estado su cuerpo? ¿Cómo... De pronto... Habrá muchos que... Que... Habrán tenido insomnio... De pronto... Habrá gente que ha tenido... Muchísimas ganas de dormir... Mucho cansancio... Eh... De pronto... Hay... Muchas situaciones... Donde hay... Muchos cambios... Este... En... En... En el ser... Que uno se da cuenta... Que algo está cambiando... Pero que no sabes... Qué está pasando... Bueno... Hay una cosa... Que es... Clarísima... Para... Todo el que... Haya querido... Eh... Indagar un poquito... O ver un poquito... Simplemente... Las redes... Los medios de comunicación... Y de esa forma... Poder comprender... Que vivimos... En... 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 En un momento... Donde muchas cosas... Están sucediéndole... A la madre tierra... Y a nosotros... Que somos los habitantes... De esta madre tierra... Eh... A nivel... Físico... A nivel emocional... A nivel mental... Y a nivel espiritual... Somos... En sí... La mejor evidencia... Del cambio... Que está... Experimentando... Para... Eh... La elevación de la conciencia... Y bueno... Hay gente que me dice... Bueno... ¿Qué es esto... De los niveles de conciencia... Nieves? Y... ¿Qué es esto... De los planos de conciencia? La verdad... Es que es... Bastante largo... Motivo por el cual... Voy a hacer toda una serie... De conferencias... Eh... A las cuales... Ya les iré avisando... Van a estar al acceso... De muchísima gente... Y de que... Realmente... Se puedan empapar... De que está pasando... En... En la tierra... Eh... Eh... Señores... Queridos amigos... Ya no estamos en la era de Piscis... Ya... Entramos en la era de Acuario... Y esto es un cambio completamente... Porque... También estamos dejando... Ustedes habrán oído... Hablar de la 3D... Estamos dejando... Este... La tercera dimensión... Y estamos... Eh... Yendo hacia la quinta... Y hacia... Hacia la cuarta... Y hacia la quinta dimensión... Y entonces... Lógicamente... Para esto hay que entender... De que estamos hablando... Porque... Eh... Nada de esto... Ni nos lo han explicado en la escuela... Ni lo sabíamos... Ni... Ni lo sabían nuestros padres... Pero realmente es el momento... De que se caigan ciertas vendas... Ciertas máscaras... Ciertas caretas... Y... Sobre todo... Que eliminemos de nuestra vida... Todo lo que... Venía... Aconteciéndose... En la tercera dimensión... De que estoy hablando... Estoy hablando de la dualidad... Estoy hablando del... Del concepto este de separación... Estoy hablando del sufrimiento... Estoy hablando del dolor... De todo lo que nos ha... Tenido... Atados... Y anclados... A... Formas de vida... De carencia... De... De necesidad... En lugar de... Estar... En las vibraciones... Eh... A las cuales... Estamos caminando... En esta nueva era... Ya... Hay mucha... Gente... Muchos seres... Muchas almas... Que ya están... En las nuevas dimensiones... Digamos que en estos momentos... En... En... En la madre tierra... Existieran... Dos tierras... Con dos tipos de seres... Este... Unos... Más evolucionados... Según... Su nivel de conciencia... En diferentes dimensiones... Y otros... Eh... Que se aferran... Y quieren quedarse... Y apegarse... A la tercera dimensión... Y a todo lo que... Eh... Hasta ahorita... Se ha venido viviendo... Dolor... Sufrimiento... Apegos... Las cosas materiales... Eh... Soy lo que tengo... Eh... Eh... Necesito... Eh... Eh... Soy... Eh... Lo que hago... Y en realidad... Eh... Poco trabajo de fondo... Para... Contactar con tu verdadera esencia... Contactar con tu verdadero ser... Y con quien realmente... Tú eres... ¿No? Que no tiene nada que ver... Ni con lo que haces... Ni con lo que tienes... Ni con tus bienes... Ni con el ego... Todo eso... Eh... Fuera... Entonces... Lo que te vengo a contar hoy... Es... Eh... Que tu ser... Junto con la madre tierra... Ya está reclamando... Esta nueva construcción... Y justamente... Eh... Cuando se dan los eclipses... Este eclipse... Esta es la culminación... De un eclipse muy poderoso... Que se vivió... Justamente... En... El 21 de agosto... El famoso eclipse... Bueno... Este es un eclipse... Que se da después de 150 años... Y viene a culminar... Eh... Justamente... Todo lo que de alguna forma... Algunos de nosotros... Ya hemos estado trabajando... En todo lo que es... Eh... Las viejas heridas... Ancestrales... Tanto de... De... No solo a nivel de nuestra vida... Sino a nivel de limpiar... Todos nuestros ancestros... Toda nuestra historia... Nuestro linaje... Nuestro clan... Eh... Familiar... A nivel... Padres... Madres... Abuelos... Eh... Desde el origen de los tiempos... Eh... Limpiar todo... Lo que representa... Eh... Eh... Todo lo viejo... Todas las viejas creencias... Todos los viejos patrones... Todos los viejos modelos... Todas las cosas... Que no me pertenecen... Que pertenecían... A mis ancestros... A mis abuelos... Que mis papás decían que era así... O que la iglesia me decía que era así... O que los maestros me dijeron que es así... Y... Realmente... Tomar la elección... Por elección... De que es lo que yo decido quedarme para este camino... Y que es lo que ya no quiero y decido desprenderme... Entonces... Muy importante... Eh... En estos momentos... Estamos... Eh... En un momento maravilloso... Donde... Eh... Lo que nos da este eclipse... Que es... De finales... Eh... Los eclipses... Eh... Y toda su magia vienen durando... Seis meses... Entonces... Desde... Desde el famoso eclipse de agosto a ahorita... Es el momento... De limpiar ya... De tirar todo lo viejo... De tirar ya todo lo que no me sirve... Porque en estos momentos... Y a partir de esta semana... Pasando el eclipse... Y que se abra... Y abierto ya como está este... Nuevo portal... Para esta nueva era de acuario... Es una nueva era... Es la era dorada... Es la era de luz... Es la era del amor... Es una era completamente diferente... Donde vamos... A... A... Verdaderamente vislumbrar... Desde la luz y desde el amor... Y a vibrar... En un estado consciente... Diferente... Donde... La manifestación de nuestros deseos... Va a ser algo verdaderamente maravilloso... Por supuesto hay que... Vibrarlos... Por supuesto hay que... Estar en esa sintonía adecuada... Y hay que para ello llevar... Nuestro ser... Al... Al grado más elevado... De tal forma... Que se produzca... En toda su expresión... El... Y que salga... El gran ser divino... Que tú eres... ¿Eh? La esencia divina... Que tú eres... El Dios... Diosa que hay en ti... ¿Eh? Ese Dios... Diosa capaz de crear... Y de manifestar... Todo lo que ya es... En su vida... Es... Impresionante... Porque... Mucha gente me dice... A estas alturas... Nieves... ¿Qué ritual me recomiendas... Para este eclipse... Y no sé qué... Y no sé cuántos... No importa el ritual que yo te recomiende... Si a... Abajo de todo... No está... Limpia la casa... ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy sencillo... Si yo... Eh... Te recomiendo un ritual... Pero resulta... Para la abundancia... Por ejemplo... La abundancia y la prosperidad... Pero resulta... Que tú... En tu vida... Tienes hechos... Votos... En otras vidas... De pobreza... Votos... Votos... De falta de abundancia... Votos... De que es malo... Tu pensamiento... O tu creencia... Es que es malo... Ser rico... Y tener dinero... Si tú... Traes estos patrones... En tu estructura profunda... De pensamiento... En tus creencias... Eso está grabado... En tu ADN... Eso está grabado... En tus células... Entonces... Hay que... Remover... Esos implantes... Hay que eliminar... Esos implantes... Eh... Que están... Ahí... Desde hace mucho tiempo... Para que verdaderamente... Salgan... Porque si no... Es como poner aquí velitas... Y aquí está todo... Este sucio... Pues... Eh... Cuando yo trato de construir algo lindo... ¿Eh? Si abajo... No se ha limpiado... En forma adecuada... No va a funcionar... Porque estoy... Trabajando... Desde la carencia... No desde la abundancia... Que tengo que entender... Que ya soy... Eh... Que ya me pertenece... Por derecho divino... No es lo mismo... No es lo mismo... Cuando yo ya sé... Quién soy... Entonces... Lo que hago es aprovechar... Eh... Los fenómenos... Y energías... Del universo... Para potencializar... Lo que en verdad... Ya soy... Este... Es un eclipse... Que tiene mucho que ver... Que tiene mucho que ver... Con todo lo que son relaciones... Eh... Y entonces... Es importantísimo... Que yo tome conciencia... De qué es lo que ya no deseo en mi vida... Qué es lo que ya se tiene que ir... Quiénes son esas personas... Quiénes son esas personas... Que se van a marchar... Eh... O que ya se están marchando... O que ya se están terminando... O que ya se están despidiendo... O que definitivamente... Eh... Incluso... Va a haber gente... Que va a trascender... Porque ya no va a quedarse en este plano... Y tengo que también... Tomármelo como parte... Natural... De la vida... La vida es eterna... Y la muerte... No existe... Entonces... Siempre... En... En este gran universo... Hay que entender... Que no existen las pérdidas... Eh... Entonces... Bien importante... Hoy lo que les quiero regalar... Y quiero... Este... Saber... Quiénes van a estar conmigo... Les quiero regalar... Una meditación... ¿Mmm? No sé... Si se está escuchando bien... Si se está viendo bien... Ojalá y me puedan decir... Si se está... Viendo bien... Si se está escuchando bien... ¿Mmm? Ay... Ya veo por aquí... Algunos comentarios... ¿Eh? Ah... Gustavo... Hola Gustavo... Angie... Hola... Ay... Por fin empiezan a verse los comentarios... No sé por qué tardan tanto en salir... ¿Eh? Dice Gustavo... A mí me pasa al revés... Cada vez me siento peor... Y no sé qué hacer... Bueno... Esto es normal... ¿Eh? Es... Es... Justo... Lo que te está pidiendo tu cuerpo... Es... Y... Si es a nivel físico... Es que trabajes... Hay... Es momento de dejarse... Llorar... De dejarse... Que salga absolutamente todo... ¿Eh? Precisamente por eso... Tiene mucho que ver con el gran regalo que les voy a hacer... Donde... Eh... Al finalizar de esta plática... Que... Que... Que estoy haciendo... Les voy a hacer una meditación... Que incluso la voy a dejar grabada... Donde... Vamos a terminar... Con todos esos contratos... Y a cancelar... Todos esos contratos de sufrimiento... Y de dolor... Que durante años... Eh... Durante siglos... Durante eones... Hemos venido... Trayendo a nuestras vidas... Entonces... Es el momento de soltarlos... De liberarlos... De dejarlos ir... De agradecerles por todo lo que me han aportado... Y es el momento... De... De... Tomar conciencia de todo este dolor... Eh... No es de un día para otro... Pero lo que sí te puedo decir... Gustavo... Es que... Después de esta limpieza... Eh... De este... Sentirte mal... Porque... Es parte de... Eh... Una vez que... Se tira todo esto viejo... Que te limpias a ti mismo... Eh... Se construye... Un nuevo ser... Que va a renacer... Eh... Y... Esto es un periodo... Que empieza ya... Con el nuevo portuario... Que está abriéndose... Y que se abre... Del día 2... Este... Fundamental... Del 2 de febrero... Se abre... Este... Gran portal... De hecho... Va a permanecer abierto... Y está... Permaneciendo abierto... Pero bueno... Con toda su intensidad... Se abre... El día 2... Que es cuando entra... Propiamente... La era de acuario... Eh... Y... Entra con toda su fuerza... Y su magnitud... Hasta el próximo eclipse... Que es el 15 de febrero... Entonces... Es... Te van a llover las ideas... La creatividad... El ingenio... Eh... Las nuevas cosas... Pónganlo en marcha... Porque además se va a despertar... La parte femenina de todos nosotros... Y esto es muy importante... Por eso hemos estado viendo... Que toda la parte oscura... A nivel político... De todas estas mujeres... Violadas... Usadas... Todo esto ha estado saliendo... Toda la pobredumbre... Ha estado saliendo... Y vamos a ver mucho más... Todavía a lo largo del año... Pero... También a nivel individual... Está saliendo la basura... Eh... De... Y las mentiras... Y los engaños... De muchísimas personas... Eh... Está puesto a la luz... Eh... La luz... Ganó a la oscuridad... Esta batalla... Entonces... Todo esto... Eh... Va a emerger... Y naturalmente... Hay cosas que nos producen... Dolor y tristeza... Y que va a ser... Este... Tremendo... Lo importante es empezar... Y aprender a manejarlo... De forma adecuada... ¿Qué es lo que me está sucediendo? Y entonces... Cuando yo entiendo... ¿Qué es lo que me está sucediendo? No es... Relevante... No me agobia... No me saca... De mi emoción... Todo lo contrario... Me hace entender... Que es parte importante... Del ajuste... Del reajuste... Que tengo que vivir... Y que en el momento en que yo... Lo entiendo... Lo proceso... Lo... Hago parte de mí... Puedo entender... Y despertar... Eh... Al nivel de conciencia adecuado... En una forma muy acelerada... ¿No? Entonces... Es importantísimo... Tomar conciencia... De que somos energía... Y de que la... La vibración... Que estamos emitiendo... En todo momento... Es sumamente relevante... Entonces... El amor del corazón... Eh... Es esencial... Se está abriendo... Y se... Se va a expandir... Eh... Nuestro cuarto chakra... De una forma... Eh... Impresionante... Hasta ahora... Se había estado vibrando... En los tres primeros chakras... Eh... Eh... Y esto... Me hacía pensar... Que... Que yo era lo que tenía... Que yo era lo que hacía... Cuando realmente... Quien yo soy... Eh... Es... Una esencia divina... Eh... Soy la esencia divina... Soy la luz divina... Soy el Cristo divino... Eh... Y... Este... Eh... Este... Sentir... Es lo que se va a expander... Eh... De mí hacia el mundo... En la forma en que yo esté conectado... Entonces... Es importante... Conectarme también... Con la intuición... Que se va a despertar... Con mi sexto chakra... Con mi chakra corona... Eh... Y voy a estar conectado... Con mi ser superior... Voy a empezar... A entender... Y a escuchar... Los mensajes... De mi ser superior... Voy a estar conectado... Con mi verdadero propósito... Con mi verdadera misión de vida... Habrá mucha gente... Que deje de hacer... Las cosas... Como las venía haciendo... Que deje los trabajos... Que deje las... Eh... Las viejas cosas... Que no le producían... Eh... Alegría... Porque este es un momento... De vivir con alegría... No con el... Tengo que hacer... Tal cosa... Todo eso... Se desaparece... Si no tengo que conectarme... Con mi propósito divino... Todos estamos aquí... En estos momentos... Eh... Y en este plano... Porque tenemos... Un propósito... Porque tenemos una misión... Eh... Y esa misión... Y ese propósito... Y ese propósito... No es estar pensando en... Pagar las cuentas... Todos los meses... O salcar a mis hijos adelante... Créanme... No tiene nada que ver con eso... Entonces... Entonces... Tu... Tu... Tu verdadero propósito... Eh... Te va a llevar a solucionar todo eso... Pero verdaderamente... Vas a... A estar... Alineado... Eh... Para que verdaderamente... Hagas las cosas con todo el amor... Con toda la pasión... Y... Con todas las capacidades y talentos que tú traes... No solo de esta vida... Sino de otras vidas... Eh... Entonces... Verdaderamente... Tú hiciste un compromiso... Eh... Cuando tú... Decidiste venir a este plano... Entonces... Es importantísimo... Que... Eh... Tomes... Responsabilidad... Eh... De... El... El asunto que te trajo aquí... Para que verdaderamente... Arranques en tu vida... Y verdaderamente... Lleves a tu vida adelante... Con tu verdadero propósito... Entonces... Para no hacer esto... Muy largo... Eh... Lo que voy a hacer ahorita... Es... Eh... Conectar... Para... Este... Una meditación... La meditación va a durar aproximadamente 20 minutos... ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta meditación? Y es... Algo que... Que... De plano quiero explicarles... Es una liberación... Es una sanación... Es una meditación... Donde... Realmente... Necesitas estar tranquilo... Necesitas estar en paz... Necesitas que nadie te moleste... Y... Darte estos 20-25 minutos... Las voy a dejar grabada... Y muchísimas personas... La van a poder hacer... En el transcurso de estos días... A la hora que quieran... Es importante... Aprovechar... Aprovechar... Justamente... Hacerla... Entre hoy y mañana... Porque me va a dar muchísimas ventajas... Eh... Es... Una meditación... Donde... Es un anclaje... En la... En la nueva matriz... Eh... De Gaia... Eh... En esta nueva matriz... Eh... Transformada ya... Eh... De la madre tierra... Entonces... Es un ejercicio que pasaron... Los maestros ascendidos... Es muy sencillo... Eh... Donde verdaderamente... Voy a poder sanar... Limpiar... Y romper... Todos los contratos... Ancestrales... Y todos los contratos cármicos... Que traigo... A lo largo... De... Mi vida... Entonces... Es el momento... De... De... Poder hacerla... La voy a... Hacer... Pero para ello... Me gustaría... Eh... Cortar este video... Para que quede... Eh... Hecha... Para que quede lista... En un solo... Eh... Video... Con lo cual... A todos los que se están conectando... En estos momentos... Eh... Les voy a pedir... Eh... Que... Se pongan cómodos... Que se alineen... Eh... Y... Que vuelvan... A conectarse... Otra vez... ¿Mmm? ¿Ok? Bien... Bien... Amigos... Me despido... Me despido... Me despido... Y... Les deseo... Un feliz eclipse... Eh... Conéctense... Para la... Meditación... De acuerdo... Les late... Les va a ayudar muchísimo... Es una meditación... Maravillosa... Eh... De sanación... Liberación... Para cortar con todos los contratos... ¿Mmm? Que bueno... Que se oye muy bien... ¿Quiénes están por ahí? Ya estoy viendo... Que sí... Que se ve muy bien... Que se oye muy bien... Hola Betty... Gracias... Bueno... Les mando un fuerte abrazo a todos... No me despido... Voy a cortar esta transmisión... Para dejar en un solo video... Lo que es la meditación... Y que no aparezca todo... Por delante... Y... Eh... Estén al pendientes... Queridos amigos... Porque... Eh... Voy a abrir un ciclo de conferencias... Que... Se va... Para... Justamente ir explicando... Todos estos temas... ¿Qué son los niveles de conciencia? ¿Qué son los diferentes estados de conciencia? Eh... Cómo... Eh... Entrar en esta nueva etapa... En este nuevo amor a ti misma... Cómo reencontrarte y reintegrar y reincorporar a la diosa en ti... Eh... Y la diosa también me refiero... Al... Eh... A los hombres... Porque... Eh... Es... Eh... Esta parte del hemisferio derecho... Eh... Justamente... Vamos a entender muchas cosas... Y bueno... Otros temas... Y que les iré... Eh... Poniendo... Y subiendo en... Temas cortos... Que vamos a trabajar... Y ya les diré dónde se van a dar estos temas... Eh... Les mando un abrazo lleno de luz... Lleno de mucho amor... Los amo... Bendiciones... Infinitas... En cinco minutos... Entramos... Para la meditación... ¿De acuerdo? Besos... Bendiciones... ¿De acuerdo? Bismillah... MD... Uque... chos... Si varas met oblivio... Lo... 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 Gracias por ver el video.